Vuelvo a despertarme tarde y pienso en los problemas y este corazón me arde Busco solución pero siempre llego tarde, me enfrento a los problemas, yo no soy ningún comarde Esta herida no se cura y mi corazón se expande, cojo el micrófono mi único calmante Aunque sea por un minuto viajo a un mundo diferente, donde mi hermana y tú estás siendo adolescente Y mi papá junto a mí abrazándome bien fuerte, donde no hay frontera el presidente nunca miente Y los niños de mi barrio saben que es caer y volver a levantarse sin retroceder Esto no se cura, aquí dentro permanece, el dolor, la decepción, esto no desaparece Siempre lo tendré aquí dentro, a mí me ha dado mucha suerte, ya no sueño, ya no duermo Solo pienso en expresarte este verso que te traje Sí, escúchalo Otro viaje, otro paisaje, con un nuevo equipaje La niña ya lo pasé, ya mi princesa ya besé, y al amor ya lo encontré En el desierto, invierto, muchas veces caminé Ahora te encontré, contigo me quedé Sé que tú eres mi mujer, y perdón si te fallé Sé que tú eres mi mujer, y perdón si te fallé Alejado de las prisas, rebuscando entre mis piezas, algo más que las cenizas del polen, rompe cabezas Sonrisas de princesas, alejada de sus labios, sus labios con los míos, fríos, rotos y precarios Tus horarios diferentes a los míos, shorty Me despierto cuando duermen, si esto es difícil Mis horarios diferentes a los tuyos, shorty Si a ti te molesta esto, mira chica, I am sorry ¿Qué más me da si ligares la de un macarra? Mi corazón sensato entre tus uñas se desgarra Agarra este segundo y no le dejes escapar Mírame a los ojos y dime si no me amarás más Te vas y me dejas perdido en el andén Buscando tu tren, pensando qué hacer si no te vuelvo a ver Tranquila mujer, y así te vas, tú me recordarás y pensarás Lo mismo que te vi, nadie te logrará De momento sigo limpiando cristales Con mis sueños en baúles, vendiendo dosis letales Viviendo lo que es esto, conociendo a la nostalgia Viendo como te alejas por no hacer artes de magia Sigo explorando en tu sonrisa la forma en que me besas Mis labios acaricias y sigo explorando en tu mirada Pero ocultas la verdad y hago como el que no sé nada Hago como el que no sabe nada Hago como el que no sé nada Y ya, 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 ¡Gracias!